¿Quién ha inventado? ¿Quién ha inventado esas patatas sabor chocete? ¿Qué es pa' cogerlo ni pa' comprarlo entre baguette? Si eso tuviera el sabor del choclo de mi Enriqueta En vez de sabor a toto tendría un sabor como a palomita Va a llegar el día Que las haya sabor a toto y también con sabor a nabo Ya verás cuando la gente compre un surtido de macudano Pero lo peor de esto que a mí me agotia yo te lo juro El que te toque un riqueto y te la quiera me tiene el culo Yo que soy un villano porque soy cruel porque soy malvado Yo que soy un villano porque soy un villano porque soy malvado Pero cuando veo sangre yo me lo extraño Yo me lo extraño ¡Como el aceite está tan caro! Como el aceite está tan caro la gente ahora Usa freidoras que son de aire y están de moda Mi primo Paco estaba friendo una sardina Y cogieron tanto aire que tuvo que darle una culmina Hace muy poco Me he comprado esa freidora y no tuve mucho cuidado El día que la trené y jugó la cocina como un tornado Le di máxima potencia a la freidora y de repente Salieron por la ventana cuatro croquetas en parapente Yo que soy un villano porque soy cruel porque soy malvado Yo soy perdenso y me trabado Y en la pelea nunca me callo Pero cuando veo sangre yo me despaño ¡Yo me despaño! ¡Buen Proctua! ¡Buen Proctua!